El cuento de la princesa Kaguya es uno de los cuentos más populares y mejores de la literatura japonesa de autor a unónimo. También fue llevado al cine. La historia comienza cuando una pareja de ancianos campesinos encuentran a una niña diminuta dentro de una planta de bambú y deciden adoptarla como su hija. Convertida rápidamente en una hermosa mujer, es pretendida por muchos hombres, incluso el emperador. Sin embargo, su inicial júbilo se ve reducido a tristeza pues asegura que vendrán por ella las personas de… Pero, como el final es realmente sorprendente y no nos gusta dar todo el argumento, Espero que lo descubras por ti mismo. Ahora damos comienzo. Espero que este maravilloso cuento te guste. La historia de la princesa Kaguya De autor anónimo Esta historia es tan antigua como el mismo tiempo. Ocurrió en una provincia apartada y trata de un anciano leñador que no cortaba otra cosa sino árboles de bambú. Todos los días al marchar al bosque le seguía una multitud de chiquillos que gritaban Abuelo, abuelo, ¿qué vas a hacer con los deliciosos bambús que cortes? Y el viejo contestaba Las piezas mayores son para que el carpintero las trabaje en su taller. Pero con los delicados tallos haré unas cestas muy bonitas. Abuelo, abuelo, ¿harás cestas también para nosotros? Naturalmente. Pero, ¿qué me vais a dar a cambio? Yo no tengo niños en casa. ¿Os vendréis a vivir conmigo? No, no. Tu casa es pobre y vieja y además no te queremos. Los niños rompían a llorar y se disgregaban como una nube de pequeñas arañas. El anciano sonreía solamente. Pero lo cierto es que las palabras de los niños le herían muchísimo. Por eso una noche de otoño, cuando las inocentes palabras de los ruidosos niños le habían herido casi más de lo que podía soportar, regresó desalentado a su casa y dijo a su esposa. Mujer, ¿por qué no ha sido bendecido nuestro hogar con niños que nos cuiden en nuestra vejez? No lo sé, suspiró la esposa. Una y otra vez he rezado al señor Buda para que bendijese nuestra casa con un niño, pero nunca me ha escuchado. ¿Qué más puedo hacer? Al decir esto, se limpió sus húmedos ojos. Unos cuantos días después el anciano estaba ocupado como siempre en el bosque. Ni siquiera el rojo de los arces de otoño podía aliviar su desanimado espíritu. Trabajaba mecánicamente sin entusiasmo ni orgullo. El can-can de su hacha sobre los huecos tallos se dejaba sentir a través de los árboles y sobre los montes en medio de la limpia atmósfera. El bambú que estaba cortando era joven, esbelto y de un verde fuerte. Un hachazo más y habría terminado. No bien hubo pegado el último golpe que partía en dos el tronco, cuando del interior de éste salió un chorro de luz, de una esplendidez inaudita que iluminó completamente todo el bosquesillo. El anciano retrocedió asustado y sorprendido. —¡Eh! ¡Qué milagro es éste! —gritó. Por otra parte, al inclinas el bambú, el anciano escuchó el sonido de una canción, primero en forma de susurro y luego cada vez más alto y más claro. El hombre miró a su alrededor, pero no se veía a nadie. Entonces comprendió que la voz procedía del corazón del tocón del bambú. Temblando, cortó cuidadosamente parte de la corteza. Allí dentro descansaba una menuda figura. Al acercarse más para verla, comprobó que se trataba de una doncella con la cara más bonita que había visto jamás y que vestía las galas de una princesa. Era ésta la que cantaba tan encantadoramente. Sin embargo, al ver al anciano se cayó y le tendió sus pequeñas manos con una cariñosa sonrisa. El hombre pensó que nunca antes había visto a nadie tan agradable. Su rostro era blanco y bello como el oleaje del mar. Su pelo, largo y negro, caía sobre sus hombros y los ojos con los que miraba al anciano brillaban como estrellas. De su cuerpo salía el blando perfume de una mirada de flores y el sonido de su vocera como una cascada. El hombre la acogió gentilmente con sus manos. Nadie sino el señor Buda puede haber enviado tan preciosa niña, dijo en voz alta. Después se arrodilló para rezar sinceramente a aquel a quien al fin tenía la bondad de contestar al deseo de toda su vida. Se metió a la pequeña criatura en el pecho y con cuidado terminó de cortar el tallo de bambú que todavía resplandecía con una luz misteriosa. Luego marchó enseguida a su casa para llevarle a su esposa la maravillosa noticia. Al aproximarse a la choza vio a su mujer que le estaba esperando a la puerta y que lanzó una exclamación de asombro al verle regresar tan pronto. Pero el anciano no se lo tuvo en cuenta sino que dijo —¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Rápido, mujer! ¡Rápido! ¡Búscala mejor de mis nuevas cestas! ¡Rápido, te digo! —¡Eh, eh! —saltó la vieja esposa pensando que su marido estaba ya fuera de sí. —¿Qué milagro es ese? —¿Y para qué quiere la cesta? —No te preocupes por eso. No preguntes nada. Solo coge inmediatamente una cesta y luego te enseñaré una maravilla. Añadió impaciente el marido. La anciana entró corriendo en la choza y enseguida salió portando una bonita cesta. Del delantero de su kimono su marido sacó cuidadosamente a la niña del bambú que así pensaba que era y la colocó tiernamente en la cesta. Seguido luego por su asombrada esposa entró con la improvisada cuna en la choza la cual quedó enseguida iluminada por la luz que salía de la cesta. Y otra vez salió del cuerpo de la niña el agradable perfume a flores. El anciano relató a su esposa la milagrosa manera en que había encontrado a la pequeña niña sin olvidarse de narrar lo que había sentido al oler el perfume que irradiaba a la pequeña. Los ojos de la mujer se pusieron como platos escuchando a su marido y los dos estaban llenos de gratitud y de felicidad. Por fin tenían el niño que tanto tiempo habían estado deseando. Algunos días después se dieron cuenta de que no le habían puesto nombre. ¡Vaya problema! ¿Y qué nombre podían ponerle que correspondiera a tan radiante criatura? Durante mucho tiempo estuvieron pensando y meditando pero todo fue inútil. Finalmente la anciana dijo Marido, nosotros somos gente sencilla y es posible que jamás demos con el nombre que conviene a nuestra milagrosa hija. Vayamos al maestro que vive cerca de aquí. Contémosle la historia y que nos dé su consejo. El anciano estuvo inmediatamente de acuerdo. Volvió a meter a la niña en el seno de su kimono y marchó con su esposa hacia la casa del maestro. El maestro se interesó muchísimo en su historia aunque su sabiduría era tanta que nada podía ya sorprenderle. Durante largo tiempo estuvo contemplando a la niña mientras todos estaban sentados y silenciosos. Al fin se golpeó ligeramente las rodillas y exclamó Evidentemente la niña pertenece a una buena familia tanto que sin duda es una princesa puesto que es tan radiante y bella llamémosla princesa Caguya. Y tomando una primorosa pluma escribió el nombre en un rollo de papel. —¿Cómo vamos a pagarle y recompensarle por pensar en tan bonito nombre? Preguntó el anciano. —No necesito que me deis las gracias —replicó el maestro— pero dejadme que os dé un consejo más. No habléis de este milagroso acontecimiento ni lo contéis a nadie. Guardad a la niña en vuestra casa y no habléis de ella afuera. Si hacéis lo que os digo estaréis libre de ansiedades. Adiós a los dos. La anciana pareja regresó a su casa contentísimos de su nueva felicidad y complacidos con el nombre que habían elegido para la niña. El tiempo pasó. Los ancianos cuidaban de la princesa Caguya con todos los medios que tenían a su humilde disposición. A medida que pasaban los días la niña se hacía más alta y más cariñosa. Siguiendo el consejo del maestro jamás hablaron de ella a nadie sino que hicieron la vida de costumbre. Y la princesa Caguya también parecía contenta de estar siempre metida en la casa apartada de las miradas de los otros seres humanos. De alguna extraña manera la casa resultó con ella mucho más bonita. Siempre iba seguida por su maravillosa brillantez. La habitación se llenaba de su misterioso esplendor y las mismas paredes y el techo se permeaban con la fragancia de las flores de su cuerpo. Solo fuera de la choza seguía todo igual y los vecinos no tenían ni idea de la vida secreta de la anciana pareja. De esta forma pasaron cuatro o quizá cinco años y ya la princesa Caguya se había convertido en una doncella tan pura y tan bella como la luna que alumbra un monte verde. Como siempre, el anciano iba todos los días al bosque desde que encontró la princesa Caguya parecía que había aumentado su suerte y jamás encontró escasez de los más delicados árboles de bambú. Un día que estaba cortándolos como era usual oyó un repentino retintín que procedía del tallo y ante sus asombrados ojos brotó un manantial de monedas de oro. —¡Vaya, vaya! ¿Qué es esto? exclamó el hombre. Cogió el dinero y echó a correr hacia la cabaña. Desde aquel momento cuando su hacha golpeaba a los jóvenes bambú sucedía siempre lo mismo y pronto la anciana pareja se hizo rica y próspera. Así pudieron comprarse unos elegantes kimonos y poner unas esteras nuevas de paja en el suelo de la choza. El anciano ya no necesitó ir al bosque a trabajar sino que pudo dedicar todo su tiempo a sus aficiones y a cuidar de la joven princesa. Lógicamente estos cambios no pasaron desapercibidos y los vecinos no tardaron en comentarlo entre ellos. ¿Qué les habrá pasado a nuestros vecinos? Ellos que eran tan pobres y que ahora son ricos y elegantes. Las lenguas empezaron a hacer de las suyas y los rumores se esparcían como las chispas de un fuego en medio de un gran viento. He oído decir, cuchicheó uno, que una hermosa y joven donce ya está escondida en la casa. Es hija de una persona elevada de la aristocracia a quien, por alguna razón, no quiere detenerla bajo su techo y ha pedido al viejo labrador y a su esposa. que la críen. Es indudable que por ello han recibido una gran cantidad de dinero. Sí, seguro que hay mucha verdad en tu historia, cotilleó otro. porque ciertamente el viejo parece haber sacado una buena tajada de alguna parte. Tales murmuraciones y rumores, hijos de la ociosidad, se extendieron rápidamente y los aldeanos de todas partes saludaban al anciano leñador con taimadas indirectas e insinuaciones, llamándole ahora honorable señor y noble caballero. Y llegó el día en que el anciano decidió que era la hora de que la princesa Caguya luciera unos ornamentos en su negro y brillante cabello. Así que marchó a la tienda donde pronto se vio rodeado por una multitud de gente que estaba maravillaza por las piezas de oro que podía pagar por las joyas. Te has convertido en un nuevo rico, ¿no es verdad, vecino? Le dijeron sarcásticamente. ¿No notas ninguna intranquilidad en la conciencia al tener tanto dinero? Y dinos, ¿quién es la hermosa joven que dicen tienes encerrada en tu casa? De esa forma, pues, los aldeanos expresaban su curiosidad y a veces también su envidia. Conseguían que el hombre se sintiera miserable y que su mente permaneciera intranquila. Enseguida se dio cuenta el anciano de que toda la aldea conocía la existencia de una bella muchacha en su hogar. Así que dijo a su esposa, Mujer, ya no tiene sentido que sigamos ocultando nuestra princesa porque todo el mundo sabe que ella está aquí. En realidad, ahora que se ha convertido en una señorita, es el momento de que aprenda más del mundo y de la gente que le rodea. celebraremos una fiesta para presentarla e invitaremos a toda la aldea. Eso detendrá sus viperinas lenguas y nos restaurará la paz de nuestras mentes. «Es una idea y como ahora tenemos dinero de sobra, daremos a todos un gran banquete». E inmediatamente se puso la anciana a planear mentalmente todos los exquisitos platos que iba a preparar. Todos fueron invitados y en los días que siguieron llegó un incesante torrente de gente que iban a dar las gracias a sus buenos vecinos por la graciosa invitación a la fiesta en honor de la honorable princesa cagulla. Mientras tanto la mujer y un ejército de dispuestas ayudantes estuvieron ocupadas día y noche preparando el banquete y la cocina estuvo en un constante bullicio. Por fin llegó el día de la fiesta y el anciano y su esposa recibieron a sus invitados con todas las ceremonias del caso. Fue la mayor reunión de personas que se había visto en la aldea y no se veía un centímetro de la alfombra que no estuviese ocupado por alguna persona sentada. Antes de servir la comida principal el anciano se levantó y anunció con reposada y seria dignidad. Queridos amigos sé que vosotros creéis que os he estado ocultando muchas cosas y que he actuado en una forma indigna de la buena vecindad. Por otra parte tampoco ha sido posible de otra manera pero ahora quiero que todos vosotros seáis mis confidentes. Yo sé que en la aldea se ha rumoreado que la joven a quien hemos cuidado como nuestra hija es hija de una alta personalidad y que mi esposa y yo hemos sido sus vigilantes eso no es así la verdad es bastante más maravillosa. Y de este modo el anciano siguió contándoles toda la historia desde el momento en que cortó el bambú en el bosque y encontró a la joven dentro de él hasta el milagro de las monedas de oro. Los invitados quedaron compasmados con la historia y todos suplicaron que les dejase ver a la amable princesa. El anciano se levantó y corrió una cortina de seda que había en uno de los laterales para revelar detrás de ella a la princesa Caguya la cual parecía tan prudente y gentil en su joven belleza que los invitados se quedaron sin habla ante ella. El anciano se sentía grandemente liberador haber revelado su secreto al mundo y gozosamente exclamó Bueno ya habéis visto el gran tesoro de nuestros corazones vamos vamos todos servíos lo que queráis y refrescaros sin ceremonias. Los invitados no necesitaron que les surgiera mucho y pronto la pequeña casa se llenó de risas y de estrépito. La mujer y las otras esposas seguían ocupadas escanciando el ardiente saque que según iba penetrando en los cuerpos de los invitados los entonaba y alegraba más y más. Las copas de saque eran intercambiadas en señal de larga amistad. Se brindaba la salud de la princesa Caguya y de la anciana pareja y durante tres días y tres noches no cesó la fiesta. En ese tiempo no se dio ni golpe y solo resonó en la aldea el eco de las canciones las risas y la música. Bastante después de que finalizase la fiesta se empezaron a oír por todas partes las alabanzas en honor de la princesa Caguya y los rumores sobre su belleza y su nacimiento milagroso se extendieron por todo el país. Pronto la historia llegó a los pueblos cercanos y apuestos jóvenes empezaron a hacer peregrinaciones a la pequeña aldea para ver a la fabulosa princesa cuya belleza tanto se alababa. Día tras día se congregaban grupos de curiosos delante de su puerta y algunos hasta se atrevían a saltar al jardín con la intención de probar a ver si veían a la princesa. Pero ésta se mantenía siempre detrás de su cortina lejos de la mirada de sus curiosos ojos y no se mostraba ante nadie. El anciano cada vez se enfadaba más antes el descortés comportamiento de los impertinentes hasta que finalmente mandó construir una elevada muralla alrededor de la casa. Por favor consigue una cerradura grande y un cerrojo fuerte para la puerta exclamó ansiosamente su esposa porque temía que los tercos jóvenes tratasen de forzar la entrada de la casa. Un día uno de los ardientes jóvenes que trataba de escalar la muralla encontró en ella una grieta que era grande y convirtió en agujero a través del cual podía espiar la ventana. sin embargo aunque a veces podía oír una dulce voz que cantaba en aquella ventana que espiaba de la princesa jamás pudo ver ni rastro de ella. Se lo dijo a sus amigos y todos los días se reunían alrededor del agujero con los oídos puestos en él para escuchar la voz que nunca cesaba de cantarles. Una mañana cuando salía el anciano los jóvenes lo llamaron para suplicarle que le dejase ver a la princesa. El anciano meneó negativamente la cabeza y les contestó La princesa es demasiado joven todavía y no podéis verla. Y se negó vigorosamente a permitir que la vieran añadiendo que la joven y bien nacida doncella era lógico que despertase la expectación por todas partes. Los mozos se llevaron un gran disgusto y se marcharon cabizbajos diciendo Bien, si eso es así es tontería que sigamos viniendo aquí. Y a medida que pasó el tiempo dejaron gradualmente de importunarles. No obstante entre los jóvenes interesados por la princesa había cinco mozos que pertenecían a familias de la aristocracia o ricas los cuales eran el príncipe Kuru Mamochi el príncipe Ichi Tutsukuri el ministro Abe no Miyoshi el gran canciller otomono Miyuki y el gran diputado canciller Isonokamimaro A pesar de las diferencias en riquezas y rango que existía entre ellos los cinco se consideraban grandes amigos Estos se habían negado a desanimarse por las palabras del anciano y se las habían arreglado para ayudándose unos a otros a escalar la muralla y entrar en el pequeño patio y allí se quedaron contra viento y marea y juraron que no se marcharían hasta que hubiesen visto a la princesa el anciano al ver su resolución y maravillado por su devoción lo comprendió todo y rogó que volvieran sin embargo a sus casas pero no quisieron escucharle y le dijeron abuelo no digas esas cosas solo te pedimos que nos dejes estar aquí para que hasta que hayamos visto a la princesa el anciano se intranquilizaba cada vez más y al fin contestó que hablaría la princesa en efecto se dirigió a esta y le dijo querida niña desde que te encontré en el bosque de bambú tú no has sido como una hija para nosotros tú has sido más que una hija para nosotros y hemos hecho todo cuanto hemos podido para proporcionarte un hogar feliz y agradable con esto en la mente te ruego que escuchen lo que tu padre quiere decirte claro que sí amado padre contestó la princesa habéis hecho lo que habéis podido por mí y escucharé humildemente tus palabras niña mía tengo ya casi 70 años soy muy viejo cualquier día el buen buda puede decidir que ya es hora de que deje esta vida pero antes de partir ansío de todo corazón verte con un buen marido y en una casa que sea tuya solo entonces podré marcharme en paz hay cinco jóvenes excelentes que aguardan en la puerta durante mucho tiempo han estado esperando la oportunidad de verte de noche y de día soportando el frío y la lluvia uno de ellos podría ser un buen marido para ti y deseo que te entrevistes con ellos pero la princesa cagulla se escondió aterrorizada tras su velo y gritó no, no, no no me verán diles que se vayan enseguida y movió ásperamente la cabeza bueno, bueno pero es una pena porque todos ellos son de buena familia y largo linaje y no sé qué excusa puedo darles replicó el anciano con un gran suspiro al ver su tristeza la princesa cagulla se movió a compasión y dijo con una sonrisa querido padre no puedo soportar el hacerte infeliz porque eso me hace ser infeliz también a mí me mostraré pero sólo aquel que sea capaz de traerme el objeto que quiero pedirle toma este rollo y léselo en él están escritas mis condiciones y entregó al anciano un rollo el viejo se puso contentísimo porque consideró que la prueba sería un excelente plan para elegir a uno de los cinco jóvenes entre tanto los mozos estaban fuera esperando impacientemente y tratando de pasar el tiempo tocando la flauta cantando y haciendo poesías de alabanza a la princesa cagulla cuando vieron salir al anciano los cinco se callaron enseguida y esperaron con impaciencia a que hablase ¿qué ha dicho? ¿podremos verla? ¿han enviado algún mensaje para nosotros? preguntaron vehementemente la princesa cagulla agradece vuestra constante asistencia a nuestra pobre casa dijo el anciano y si hacéis lo que ella os dice saldrá en persona recibida a aquel que cumpla lo que ella quiere dínoslo dínoslo ¿qué desea que traigamos? estamos dispuestos ahora y hasta el más lejano rincón del cielo y de la tierra para cumplir los desetos de la princesa cagulla el anciano deslió el rollo en que la princesa había escrito sus órdenes a los cinco pretendientes la primera era para el joven príncipe Kurumamochi tenía que ir a la montaña orai y traer una rama que tenía una bola blanca y centelleante que encontraría colgada de un árbol dorado repitió Kurumamochi un poco sorprendido seguro que es un árbol en el que ningún ser humano ha puesto todavía los ojos en cuanto a ti príncipe Isitsukuri prosiguió el anciano se te pide que encuentres el cazo de piedra que usaba el gran Buda para beber cuando viajaba a través del mundo oh pero eso es imposible se lamentó el pobre Isitsukuri al gran canciller Otomo Miyuki le dijo el anciano la princesa Kaguya pide al gran canciller Otomo no Miyuki que traiga la bola de las cinco piedras preciosas que encontrará en la garganta del dragón de la montaña oral sin embargo no debes causar daño al pájaro ni tampoco a la concha para obtenerla La princesa es ciertamente muy difícil de contentar gruñó y sonó Kamimaro cuando oyó lo que tenía que hacer él El último encargo era para el ministro Abe no Miyuki Este tenía que traer el pellejo de la rata del árbol que vivía en las montañas de la China de la que se decía que podía desaparecer en el aire al más mínimo síntoma de peligro y cuya piel tenía además la milagrosa propiedad de que no obstante al rojo que estuviera el fogón o lo fuerte de las llamas podría emerger del fuego sin carbonizarse y sin sufrir daño Todos los jóvenes silbaron desalentados y permanecieron silenciosos durante un buen rato Cada uno de ellos perdió en su propia decepción ¿Cómo es posible que la princesa Caguya espere de nosotros que podamos hacer trabajos tan imposibles? exclamó Abe no Miushi y volvió a callarse Por fin se alejaron de la casa y en el camino a sus respectivos lugares de origen fueron tocando sus flautas y recitando poemas sobre las difíciles tareas que se les había encomendado tratando tratando en vano de mantener en alto sus espíritus Al llegar a su casa Kuru Mamochi se dijo para sí Puesto que estoy seguro de que nunca podré descubrir la montaña ahora hay y que no existe ningún árbol de oro que tenga una bola blanca y sembrilleante ¿Por qué no les digo a mis ayudantes que me fabriquen una bola y una rama de esa clase? Excitado con esta idea pegó tal golpe al gong que sus sirvientes acudieron corriendo de todas partes La princesa Kaguya me ha ordenado que busque y le traiga una rama que tiene una bola blanca y sembrilleante del árbol del tesoro dorado que crece en la montaña orai Si quiero ganarme su favor dijo Kuru Mamochi ¿Quién de vosotros está dispuesto a acompañarme? Era esa una aventura exactamente hecha a medida para los jóvenes de la casa de Kuru Mamochi y no perdieron tiempo en prepararse para el viaje Por parte de los muchos sirvientes que fueron a despedir a Kuru Mamochi y su cortejo que se embarcaban en su engalanado y alegre barco hubo muchos deseos de buena suerte y suplicas de que llevasen cuidado en esta peligrosa misión No obstante los aventureros marcharon con espíritus elevados Bastantes días después llegaron a una tranquila orilla de un mar remoto Los jóvenes se sentían de alguna manera frustrados porque lo que habían imaginado que sería un viaje de aventura y riesgos estaba siendo en realidad una ocasión para convertirlos en trabajadores temporales ya que después de revelarle su plan Kuru Mamochi llamó a sus jóvenes a un retirado paraje en la falda de la montaña y les instó a que hicieran el voto de mantener el secreto y prometieran que jamás revelarían lo que él iba a hacer Primero tenían que construir una alta empalizada para que ningún ojo indiscreto pudiera atisbar lo que pasaba dentro luego tendrían que traer a Kuruma Mochi troncos y renuevos de los más delicados árboles que pudieran hallar así como las más primorosas y frondosas ramas después dijo a sus seguidores la princesa Kaguya quiere una rama de árbol de oro que tiene una bola blanca yo no creo que exista ese árbol pero como estoy decidido a ganarme el favor de la princesa nosotros construiremos una rama que lleve una bola blanca con ese propósito se he pedido que vengáis conmigo ahora al trabajo pasó un año y todavía siguieron trabajando durante el día y la noche no se oía otra cosa sino el kotsu kotsu de los formos y las garlopas y el tonton de los mayos durante ese periodo sus viandas fueron abundantes pero al pasar al segundo año empezaron a escasear los hombres estaban exhaustos y hambrientos pero hasta que no hubieran terminado el trabajo no podían abandonar la montaña y llegó el día en que la última y brillante hoja había sido pulida el último y delicado baño de oro había sido aplicado y la bola resplandecía con tal brillantez y blancura que deslumbraba al observador como ya no podían resistir más grande fue su alegría cuando la alta empalizada fue echada abajo y pudieron ver de nuevo el mundo exterior bajaron de la montaña al mar y allí comieron peces hierbas y algas marinas comieron hasta hartarse y pronto recuperaron la salud y el vigor de sus cuerpos Kuruma Mochi estaba contentísimo con el trabajo efectuado y prometió dádivas y recompensas a todos sus hombres cuando volvieran a casa los ayudantes se alegraron muchísimo y dijeron que la rama y la bola terminadas eran de verdad tesoros milagrosos ya que les iban a proporcionar tan buenos dividendos a todos gozosos los jóvenes regresaron a su barco portando delante de ellos la reluciente rama el tiempo fue espléndido y el viento favorable y pronto arribaron a las costas de su patria donde habían llegado ya las noticias de su retorno por lo que una multitud les estaba esperando para darles la bienvenida todos lanzaron una exclamación de asombro ante la bonita rama estaban convencidos de que procedía realmente del fabuloso árbol de oro y Kuro Mamochi se puso más contento al considerar su genial idea ordenó que pusieran la rama dentro de un cofre de oro y después de pedir a sus ayudantes que se quedaran a descansar reclamó sus caballos y sus siervos y marchó enseguida hacia la casa de la princesa Kaguya cuando el anciano oyó que el cortejo había llegado a sus puertas salió a ver quién era y se asombró de que Kuro Mamochi hubiera vuelto ya él creía que todos los jóvenes habrían abandonado sus empresas o habrían perecido en el empeño y apenas podía dar crédito a lo que escuchaban sus oídos cuando Kuro Mamochi le dijo que había regresado sano y salvo con la rama de oro del árbol de la montaña Oraí condujo al joven dentro de la casa y le pidió que aguardara hasta que transmitiera a la princesa las nuevas de su llegada Kuro Mamochi asintió sonriendo estaba lleno de confianza y exaltación y se condujo sin reservas o ceremonias declinándose en el cojín al pensar en que ya era un pretendiente aceptado el anciano que estaba acostumbrado a llevar sobre sus hombros pesadas cargas de madera no tuvo que esforzarse mucho para levantar el enorme cofre y llevarlo con una sola mano a la habitación de la princesa Kaguya muy sorprendida la muchacha quiso ver enseguida el interior de la caja porque había creído que sus demandas eran absolutamente imposibles de cumplir pero su promesa se tomó admiración cuando después de levantar el anciano la tapa del cofre salió de la rama un brillante chorro de luz y cuando la sacó de la caja toda la habitación quedó iluminada por su resplandor y llena de suave sonido de campanillas que procedían de la reluciente bola una visión maravillosa una visión verdaderamente gloriosa gritó la princesa Kaguya sin duda es el árbol dorado se puso a observarla atentamente y de repente su rostro se nubló y cuanto más se acercaba y examinaba más se nublaba su rostro mientras tanto la anciana que había oído las exclamaciones de la muchacha entró corriendo en la habitación ella empezó también a añadir sus alabanzas y se puso contentísima al pensar en que ahora la princesa se comprometería con el joven victorioso sin embargo cuando recordó a la princesa la promesa que había hecho esta rehusó escucharla y se sentó callada y triste por su parte Kuru Mamochi se había impacientado tanto que echando a un lado las exigencias de la cortesía y las buenas costumbres penetró sin anunciarse en la habitación la princesa Kaguya se ocultó más todavía tras su velo cuando oyó decir a Kuru Mamochi princesa Kaguya he regresado te he traído una rama del árbol de oro que hay en la montaña ahora hay esto era lo que tú habías pedido y no te comprometiste tú misma con aquel que cumpliese tu encargo he venido a reclamar tu favor ¿qué es lo que respondes? al hacer un movimiento de aproximación a la princesa el anciano le detuvo y le preguntó pero ¿cómo y dónde has conseguido esta rama maravillosa Kuru Mamochi Kuru Mamochi se enderezó validosamente y soltó un en voz alta antes de proseguir después de que su alteza me encargase mi labor regresé a mi casa enseguida hice los preparativos para el viaje y pronto embarqué en mi nave navegué muchas veces en diferentes direcciones sin tener idea donde podía encontrar la montaña orai después de permanecer en el mar durante muchas semanas se levantó una gran tormenta y durante los que nos parecieron quinientos días estuvimos a merced de las olas pero un día el mar se aquietó y desembarcamos en una estrecha playa que había al pie de la alta montaña allí levantamos el campamento y nos recuperamos de nuestro peligroso viaje un día cuando estaba yo explorando la falda de la montaña se me acercó una hermosa joven llevaba una colada en la que el oro iba inmenso en el agua clara y cristalina la salud de cortesmente y le pregunté señorita ¿cómo se llama esta montaña? podéis juzgar por mi asombro y placer cuando la joven me contestó que se llamaba montaña orai enseguida me puse en camino hacia la cima donde estaba seguro de que encontraría el árbol de oro gasté muchos días luchando y bregando contra los empinados declives hasta que en el día décimo llegué a la cima y me hallé en medio de unos contornos incomparables el suelo estaba alfombrado de flores en el cielo las nubes brillaban con el ocaso del sol y pájaros de todos los colores y cantos volaban por encima de mi cabeza eché a andar y llegué a un río en el que el agua brillaba como la plata para cruzarlo había un puente de oro miré a través de él y allí en la otra orilla había un maravilloso árbol de oro del que colgaba muchas resplandecientes esferas ah dije para mí ese sin duda el famoso árbol de la princesa cagulla eché a correr por el puente y estuve parado ante el mucho mucho rato maravillado de su celestial resplandor hasta que arranqué la rama que veis aquí nunca olvidaré la música de sus campanillas cuando rompí la rama todo el valle se llenó de su melodía y esta iba acompañada de hermosas visiones luego bajé todo lo deprisa que pude donde me aguardaban mis hombres e inmediatamente embarcamos para venir aquí durante lo que nos parecieron cuatrocientos días navegamos por el violento mar con un aire muy fuerte y ayer pudimos desembarcar en nuestras costas como mi único deseo era ver a la princesa no me he detenido ni a dormir ni a comer y ni siquiera me he cambiado el kimono de viaje ha sido una prueba muy dura y tanto mis hombres como yo hemos adelgazado y estamos fatigadísimos sin embargo ya he cumplido mi objetivo y he venido a pedir la mano de la princesa caguya kurumamochi contó esta trola con el mayor descaro mientras que el anciano y la anciana movían las cabezas en señal de asentimiento y suspiraban admirados y sorprendidísimos pero cuando el joven miró a la princesa esta mantuvo baja la cabeza y rehusó mirarle al ver su disgusto las exigencias de kurumamochi se hicieron más perentorias que nunca salió a la habitación exterior y llamó a sus ayudantes para ordenarles en voz alta que partieran inmediatamente para su casa con el fin de empezar los preparativos para la ceremonia matrimonial y no economizéis gastos gritó porque tal princesa es sin duda merecedora de los mayores acasajos al decir esto lanzó una colérica mirada a la princesa que se hallaba en la habitación interior pero ella se ocultó más detrás de su velo de pronto se escuchó en el exterior gran ruido de cascos de caballos porque hasta la puerta llegaban galopando cinco o seis jóvenes cuyos corceles echaban espuma por la boca como prueba de la excitación y prisa con que habían venido entraron en el patio montados en los caballos sin ceremonias y una vez hubieron desmontado penetraron apresuradamente en las habitaciones interiores dejadnos pasar dejadnos pasar exclamaban venimos con una carta para la princesa caguya es de la máxima urgencia y solo se la entregaremos a ella personalmente Kuruma Mochi salió precipitadamente al oír el ruido y al ver a los jóvenes su cara se puso blanca y colérica ¿cómo os atrevéis a entrar en esta casa sin ninguna ceremonia? ¿dónde está vuestro respeto? ¿no sabéis que en este momento estamos formalizando mi compromiso con la primeza caguya? marchaos inmediatamente y no causéis más problemas así trató de despedirles pero el anciano padre de caguya le llamó al orden diciendo no no si traen de verdad una carta para mi hija entonces deben dármela a mí para que yo se la entregue además quiero interrogar a estos hombres por favor ten paciencia pero Kuruma Mochi le empujó a un lado y aulló con gran enfado estos señores han demostrado ser unos sensibilizados no tienen modales ni saben lo que es el respeto han entrado aquí como la gentuza alborotadora y malcriada ¿cómo vas a escucharles? ajá pregúntanos sólo acerca de lo que sabemos sobre ese embustero que está ahí y pronto descubrirás quién es el que tiene malos modales y quién es el incivilizado gritaron los jóvenes al mismo tiempo que señalaban con sus dedos a Kuruma Mochi sabemos la forma en que ha tratado de engañar a la princesa y pedimos que se nos permita entregarle esa carta para que os enteréis de su malvado plan el ruido de la reyerta y de los gritos había sacado a la princesa de su habitación de pie en la puerta había escuchado todo cuánto se estaba diciendo sobre la carta su voz cayó como un suave velo sobre la furia de los hombres al reclamar el honor de recibir una carta que al parecer una honorable persona había decidido enviarle eso es sin duda razonable dijo el anciano luego cogió la carta se la entregó uno de los jóvenes y se la pasó a la princesa cuando la princesa haya leído la carta continuó el anciano volviéndose a los jóvenes hablaré con vosotros estamos dispuestos a aceptar el gracioso veredicto de la princesa Kaguya contestaron los jóvenes inclinándose ella decidirá si estamos en lo cierto o equivocados la princesa abrió el rollo y al leerlo se puso como la grana y su pecho se hinchó de indignación porque la carta decía somos ayudantes del palacio de Kuruma Mochi Sama nos embarcamos con él y nuestros viajes nos llevaron a una montaña pero no era la montaña Orai no hemos encontrado el árbol de oro por la sencilla razón de que tampoco lo hemos buscado en vez de eso Kuruma Mochi nos apartó del mundo y nos hizo trabajar día y noche para fabricar la falsa rama y la reluciente y blanca bola que ahora presenta ante ti como porcedente del árbol de oro de la montaña Orai por nuestros trabajos prometió recompensarnos pero esta es la hora en que todavía no hemos recibido ni una moneda ya no creemos en sus mentiras es un embustero que ha hecho mucho daño a nuestra graciosa persona y a nosotros esta es en efecto una dolorosa historia gritó la princesa me entristece tanta perversidad habéis hecho bien al informarme de que la rama de oro que parecía tan bonita es sólo una traidora mentira yo sí que os recompensaré por vuestra bondad dirigiéndose al anciano le pidió que trajese dinero y regalos para los sirvientes quienes después de recibirlos se pusieron contentísimos con la riqueza de los presentes y regresaron alegres a sus hogares después la princesa caguya se volvió hacia kurumamochi e inclinándose con mucha dignidad le dijo puesto que ya no tenemos nada más que decirnos os ruego que me excuséis y se retiró a su habitación con compostura dejando sólo tras ella el exquisito perfume a flor de su cuerpo kurumamochi intentó correr detrás de ella pero el anciano le detuvo y le dijo debes irte enseguida de aquí como has osado decepcionarnos de ese modo coge tu precioso árbol y vete el anciano ordenó luego a todos sus criados que sacaran al exterior el cofre que contenía la rama dorada y que después de asegurarse de que el impostor kurumamochi se marchaba cerrasen bien en las puertas la rabia y la mortificación de kurumamochi no conocían límites pegó una patada contra el suelo y golpeó furiosamente el cofre y su pasión alcanzó el clímax a pesar en que en todo el dinero que había gastado en el proyecto había resultado inútil pero a pesar de lo airado que estaba de la casa no salió ninguna respuesta favorable por lo que al fin se marchó a su territorio colérico y desconsolado al mismo tiempo que kurumamochi estaba empeñado en la construcción de su falsa rama uno de los otros jóvenes el ministro Abe no miyushi se hallaba estrujándose los sesos y pensando en cómo iba a conseguir su objetivo de una forma u otra tengo que echar mano a esa piel de rata mágica dijo o si no a una muy parecida reflexionó sobre este último pensamiento y de repente su rostro se iluminó claro está esa es la respuesta conseguiré una ya hecha la princesa ya no notará la diferencia altamente complacido consigo mismo se sentó enseguida a escribir a su amigo Okio Sam con la carta adjuntó una gran suma de dinero y después de explicarle lo que necesitaba decía a su amigo que debía utilizar todo cuanto precisara para buscar la piel apropiada o hacerla en cuanto recibió la misiva su amigo se puso en camino y una vez se hubieron saludado se sentaron a discutir juntos el asunto y le dijo Abe no Miyushi ciertamente he oído hablar de esa fabulosa rata de la montaña pero dudo de que exista realmente una criatura así sin embargo lo primero que haré será buscarla por todas partes si no tengo éxito entonces trataré de que te hagan una tengo confianza en que no conseguiremos por lo tanto espera con paciencia hasta que tengan noticias mías y diciendo estas palabras se marchó para disponer el viaje el ministro se puso contentísimo y se dijo para sí ajá una vez posea yo esa piel tendré un valioso regalo en manos de este hombre porque por su mediación la princesa caguya se convertirá en mi más preciada posesión y dispuso a aguardar el retorno de su amigo con la piel esperó un año esperó dos años y todavía no había señales ni noticias de su amigo cuando casi habían transcurrido ya tres años Abe no Miyoshi decidió enviar una carta a Okio-san sin embargo no obtuvo respuesta a ella y entonces pensó que su amigo se había alargado con el dinero que le había entregado y que no tenía intención de regresar al mismo tiempo que su impaciencia crecía también su cólera y ya estaba a punto de marchar él mismo a buscarlo cuando le llegó una carta en ella Okio-san le decía que había estado buscando por todos los rincones del país una piel de rata que resistiera el fuego y que después de arrostrar diversos y numerosos peligros había llegado al fin a un templo situado en las partes altas de la montaña Horay donde se había enterado que había un sacerdote que tenía escondida la preciosa piel después de varios meses de tratar el negocio pudo por fin comprar la piel pero por cincuenta río se había quedado corto en el dinero y suplicaba al ministro que le enviase inmediatamente dicha cantidad para que así pudiese regresar cuanto antes el ministro se alegró muchísimo con la noticia e inmediatamente despachó a algunos de sus ayudantes con el dinero al cabo del tiempo regresaron con Okio-san el cual traía una preciosa caja de color rojo en la que se hallaba la piel de rata cuando Abenomi Uchi sacó la piel y la desenrolló se quedó perplejo ante su raro esplendor desplandecía con el azul plateado del cielo y cuando cualquier brisa por pequeña que fuese sopabla sobre su reluciente profundidad del pelo cruzaban su superficie hondas de color tan rico como la cola de un pavo real qué belleza qué magnífico tesoro su búsqueda debe haberte causado grandes fatigas y molestias amigo mío dijo volviéndose a Okio-san acepta ahora mi más sincera gratitud cuando vuelva de la casa de la princesa Kaguya te premiaré ricamente acompañado acompañado de sus ayudantes Abeno Miushi partió inmediatamente hacia la casa de la princesa Kaguya con un gran jaleo de cascos de caballos y retintines de atelajes cuando llegó por fin y el anciano oyó que el ministro Abeno Miushi había regresado con la milagrosa piel dio prestamente las órdenes pertinentes para que entrara y llamó a la princesa y a su anciana esposa a la sala Abeno Miushi entró con la preciosa ornamentada caja y la princesa con el veto puesto pidió que extendieran la piel delante de ella cuando esto se hubo hecho pareció herida por la sorpresa y dijo qué bonita es realmente no es verdad querido padre qué colores tan exquisitos sin embargo antes tengo que hacer una prueba para asegurarme de que esta es verdaderamente la piel de la afamada rata del árbol de la montaña orai una de las cualidades de esta piel es que el fuego no la puede destruir preparad pues un fuego y poned en él la piel si no se quema sabré que esta es la auténtica piel que yo habría solicitado al oír estas palabras el ministro Abeno Miushi se adelantó cogió la piel y añadió confiado vuestra alteza no tiene nada que temer esta es en efecto la verdadera piel yo mismo la pondré en el fuego el anciano ordenó a sus criados que encendieran un fuego en el jardín cuando las llamas estaban alcanzando su punto más fuerte el anciano su esposa el ministro y sus auxiliares salieron al jardín llenos de excitación y curiosidad pero la princesa se mantuvo apartada donde podía ver sin ser vista Abeno Miushi se adelantó sosteniendo la piel como las llamas estaban muy altas todos fueron bañados con la luz que procedía del resplandor de la piel la cual por su parte parecía brillar más que el mismo fuego y todo el jardín quedó resplandeciente durante mucho rato Abeno Miushi estuvo delante de la piel en la mano hasta que con una repentina decisión la arrojó en el corazón de las llamas Por un momento pareció que eclipsaba la brillantez del fuego y los ayudantes se pusieron a gritar ¡Qué maravilla! ¡No se quema! ¡No se quema! Pero no habían acabado sus palabras de salir de sus bocas cuando se produjo un horrible cambio en la piel que retorciéndose y contrayéndose se puso negra y se achicharró ante su vista hasta que al fin no quedó nada de su anterior belleza sino un pedazo retorcido y negro Abeno Miushi se puso blanco de colera ¿Qué? Aulló ¿Qué? Nada sino una chicharrazo andrajo y para eso me he gastado tanto dinero mientras mientras que la rabia y la indignación iban creciendo en él lentamente hasta casi sofocarle se quedó mirando pensativamente el caduco fuego y los restos arrugados de la piel sin embargo la risa de la princesa Caguya sonó a campanillas de plata cuando pasó por su lado ah ahora no tengo necesidad de irme contigo y puedo quedarme aquí donde soy tan feliz dijo y poniéndose el velo desapareció en la casa ¿Pero qué sucedía entre tanto con Otomo no Miyuki? Mientras reflexionaba sobre la tarea que tenía que desempeñar oyó rumores de los fracasados de los otros dos y se rió para sí de su estupidez vaya dijo ¿Creían realmente que iban a poder ganar con trucos como esos? Es natural que los trabajadores descubrieran el juego cuando Kuruma Mochi no les pagó como había prometido y como ha caído en el engaño el ministro Abeno Miyoshi con la piel de rata desde luego a mí no me tendrán que culpar de su percheterías tan idiotas aunque Otomo no Miyuki era de una familia muy buena era relativamente pobre y se veía forzado a vivir modesta y cuidadosamente esto le preocupaba un poco porque aunque pensaba que era el quien tenía que ganar a la princesa creía que era una desventaja a los ojos de la joven el pequeño volumen y la escasa cantidad de las posesiones de su familia así como la poca edad de sus criados y auxiliares sin embargo no dio mayor importancia a esa preocupación porque si tenía que procurar la posesión de la princesa entonces lo primero que debía hacer era organizar la búsqueda de la bola de las cinco piedras preciosas y con ese objeto reunió sus ayudantes personales para decirles en la lejana y peligrosa montaña orai habita un dragón gigante que lleva en su garganta una bola con cinco piedras preciosas deseo tomar posesión de esa rara bola y quiero que vosotros mis seguidores os preparéis para esta tarea y salgáis enseguida para allá utilizad cualquier medio a vuestro alcance para traérmela y os recompensaré ricamente como prueba de mi intención os voy a dar a cada uno un buen premio ahora y cuando volváis con la bola os doblaré la recompensa y les entregó una bolsa llena de oro que sus ayudantes aceptaron con muchas protestas de gratitud y de ser indignos de ella pero una vez solos comenzaron a murmurar entre ellos uno dijo esta labor que nuestro amo nos ha encomendado es peligrosa y difícil he oído muchas cosas sobre el dragón de la montaña orai se dice que su magnífico poder es tan fuerte que ningún mortal ha podido jamás aproximarse a él porque tenemos que pensar nosotros que vamos a salir mejor librados y si volvemos con las manos vacías no podemos esperar que se nos dé la otra parte de la recompensa así así que aceptemos la sabiduría de los antiguos y asegurémonos de guardar lo que ya tenemos y no arriesguemos nuestras vidas en algo que posiblemente jamás vamos a conseguir como ninguno de los demás estaba más ansioso que él que había hablado por enfrentarse al terrible dragón todos se pusieron de acuerdo enseguida así que dividieron por igual el dinero entre ellos y cada cual se alejó por distinto camino tan rápidamente como pudo mientras tanto Otomo no Miyuki había empezado a agrandar su casa para anticipar su boda y aguardaba impacientemente el regreso de sus hombres los meses pasaban y no había ninguna señal de ellos hasta que por fin Otomo no Miyuki se vio obligado a aceptar el hecho de que se habían ido para siempre reusando esperar por más tiempo decidió marchar él mismo en busca del dragón y con ese propósito construyó rápidamente un barco lo bastante grande para él y para un pequeño grupo de marineros cuando la nave estuvo lista y los marineros contratados llamó a estos para exponerles la meta de su viaje al principio los marineros se mostraban remisos a embarcarse en tan arriesgada misión pero Otomo no Miyuki les dijo que nada tenían que temer yendo al servicio de uno que descendía de un noble linaje de guerreros sus argumentos prevalecieron por fin y Otomo no Miyuki y sus seguidores se hicieron a la mar bajo el cielo sereno y un suave viento que hinchó sus velas y les condujo con apacible velocidad navegaron durante algunos meses sin embargo al adentarse en el sur de la lejana costa de Kyushu el mar empezó a erizarse por momentos el viento se convirtió en galerna las olas se encresparon como montañas altísimas el mar gruñó y rugió con mil espumosos remolinos y la pequeña embarcación subía y bajaba como si fuese una paja de arroz los marineros que mientras les habían acompañado el buen tiempo habían estado con buen espíritu ahora se hallaban vencidos por el miedo pero Otomo no Miyuki les gritó para adelantarles no tengo miedo ni a la ira del mar ni tampoco a la del gran dragón poseo la fuerza y el valor de mi gran línea de antecesores llevo en el corazón que la condujo a la victoria en todas sus batallas y ahora lo tengo también en esta lucha contra los elementos pero a pesar de sus orgullosas sentencias para salvar su querida vida se vio obligado a agarrarse a la borda del barco al bambolearse éste y el orgullo que sentía por sus antecesores en ninguna forma alivia a la angustia que ahora empezaba a saltarle como consecuencia de los mareos del viaje necesitó de toda su entereza para no deslizarse por la cubierta en un miserable desorden junto a los marineros que no tenían sangre noble de la que van a gloriarse la tormenta arreció violentamente el barco estaba sin timón ahora y enteramente a merced de las olas hasta que finalmente éstas lo arrojaron sobre una arenosa costa allí permanecieron durante muchos días y la tormenta amainó todos habían resultado heridos o enfermos la cubierta estaba salpicada de cuerpos más muertos que vivos y sus gruñidos y gritos de dolor se olían por encima de la menguada tormenta por fin una mañana Otomo no Miyuki se puso en pie y mirando por encima de la borda del barco murmuró al menos estamos en tierra y a salvo ya es algo sus ojos recorrieron la playa sembrada de pinos hasta una lejana montaña que se elevaba desnuda desde el valle puede ser incluso que esa fuera la tierra de la montaña orai pensó nada más pensar esto se levantó de repente una fuerte brisa que doblaba las copas de los árboles y trenzaba el harapo que ahora tenían por vela en borrascosos soplidos quizás sea esa la respiración del mismo dragón de la montaña orai dijo Otomo no Miyuki y en su arrogancia y orgullo levantó tanto como pudo la cabeza mirando fijamente al cielo inmediatamente una oscura sombra se proyectó sobre la montaña y un sonido espantoso cruzó a través de las nubes con un enorme rugido el trueno estrayó y el rayo hendió el cielo al mismo tiempo que el barco se veía otra vez cogido por la fiereza de las olas y era llevado hacia alta mar girando y girando el barco parecía un trompo y los marineros demasiado enfermos y débiles para prestarse a nada eran llevados de un lado a otro de la cubierta Otomo no Miyuki perdió toda su bravura porque nunca había visto ni experimentado una tormenta semejante y estuvo seguro de que todos cuando se hallaban en el barco estaban perdidos este es el castigo que nos manda el dragón rezadle pedidle que nos perdone gritaban cuando podían en su debilidad los marineros con todo su espléndido orgullo hecho pedazos Otomo no Miyuki cayó de rodillas miserablemente y levantó suplicante su cabeza señor dragón señor dragón perdonadme te lo ruego si yo había planeado robarle la bola de las cinco piedras preciosas reconozco que era un plan vil y malvado lo único que te pido es que abatas esta tormenta nos deje volver a salvo a nuestro hogar y te juro que nunca jamás pensaré otra vez en tocar siquiera uno de los pelos de tu honorable bigote todo lo bien que pudo el bamboleante barco Otomo no Miyuki bajó su cabeza hasta la cubierta como prueba de su genuino arrepentimiento la tormenta entonces empezó a amainar tan repentinamente como se había levantado y pronto estuvieron navegando en calma con las velas hinchadas bajo un brillante sereno cielo ajá el señor dragón ha escuchado mis rezos murmuró Otomo no Miyuki después de muchas semanas de navegación vieron por fin la tierra frente a ellos se pusieron a costearla hasta que encontraron un pequeño puerto en el que pudieron anclar con el fin de poder disponerse a saber dónde estaban ya que habían perdido todo sentido de orientación durante la gran tormenta Otomo no Miyuki no perdió tiempo y enseguida dio las gracias al señor dragón por haberle dirigido hasta tierra y por primera vez en muchos meses su mente quedó libre de la ansiedad se puso a atender a sus hombres trayéndoles comida y agua de las pequeñas reservas que habían quedado y vendó sus heridas y los alentó diciéndoles que tan pronto como fuese posible se alejarían de la montaña del dragón esta noticia dio a sus marineros más fuerza que la comida y el agua y en poco tiempo terminaron de reparar la nave colocándose el suficiente velamen para poder alejarse lo más deprisa que pudiesen no obstante pensó para sí ese no es ningún final feliz para mis asuntos estamos a salvo de la ira del dragón estamos en tierra firme pero en qué tierra hacia dónde cae nuestro país de origen e incluso si regresamos vivos la princesa jamás podrá ser mía estos pensamientos disiparon rápidamente la paz que momentos antes disfrutaba y volvieron a llenar su mente de temores sin embargo los marineros estaban alegres se hallaban ocupados en la exploración del territorio vagando por entre los pinos de la costa y trepando por las rocas para descubrir alguna señal que les indicase dónde estaban cuando uno que había escalado un elevado promontorio agitó sus brazos en el aire y gritó ahí está Akashi ahí está Akashi allí esta playa de la arena dorada y la isla rocosa de los pinos estamos en casa estamos salvados los otros hombres subieron corriendo a donde estaba su compañero y miraron la lejana playa dorada y los gemelos pinos que se elevaban sobre la roca y rompían la línea del horizonte y se pusieron a llorar en efecto es nuestro amado Japón murmuraron gozosos por fin estamos en nuestra casa estamos salvados al oír los gritos Otomo no Miyuki se puso en pie de un salto y corrió donde estaban sus hombres para mirar y abrir la boca de asombro al reconocer el lugar los verdes pinos adornando la costa el azul suave de la oscura y lejana montaña y las blancas y brillantes arenas de su tierra nativa sí es verdad es verdad lloró sin poderse contener estamos salvados estamos salvados al cabo del tiempo sus ojos se aclararon y la emoción disminuyó los marineros que ahora les rodeaban bromeaban entre ellos nuestro valiente señor y guerrero tiene los ojos tan colorados como la grana rieron quizás se ha traído dos bolas rojas en vez de la bola enjollada del rey dragón no perdieron tiempo y enseguida se aprestaron a disponer la vuelta a la patria rápidamente confeccionaron un palanquín para Otomo no Miyuki cuando estuvo listo se sentó en él y los marineros se colocaron los palos en los hombros y partieron hacia el hogar mientras tanto los rumores de su fracaso habían llegado ya a los oídos de los infieles sirvientes de Otomo no Miyuki los cuales se reunieron para recibirle señor nosotros hemos tratado también de obtener la bola enjollada de la garganta del rey dragón mintieron pero nuestra suerte no ha sido mejor que la tuya creyendo que hablaban con toda honradez el gran cancillero Otomo no Miyuki no tuvo valor para encolerizarse con ellos solo cuando se puso a pensar en la severidad de la tarea que la princesa Kaguya le habían comentado y en los sufrimientos que había padecido por cumplirla además de la hermosa y nueva casa que había edificado casi sin ayuda especialmente para ella el gran canciller se sintió frustrado y lleno de rabia si vosotros lo habéis intentado yo también lo he intentado dos veces hemos tratado de lograr la bola enjollada para la princesa Kaguya todos hemos sufrido muchísimo y a pesar de todos nuestros esfuerzos no hemos conseguido nada ¿por qué? porque la exigencia misma está más allá de toda razón y es imposible de llevar a cabo al terminar de decir estas palabras agarró una enorme hacha y se lió a hachazos con la casa que había construido con tanta dedicación y no dejó de golpear hasta que no quedó otra cosa sino un enorme montón de leña al señalar la tarea del príncipe Isituzukuri la princesa había escrito siempre deseado ver el cazo que usó el primer señor Buda si puedes traérmelo entonces estaré contenta de ser tuya todo el mundo sabía que el cazo que utilizó el primer señor Buda no tenía que buscarse en el Japón el príncipe Isituzukuri recordaba un antiguo relato que decía que esta inapreciable reliquia se guardaba celosamente en un cierto templo de Chaka de la India pero la India estaba tan lejos podían ser tres mil kilómetros o quizá quince mil además había oído decir que el clima de este país era tan caluroso que muy pocos extranjeros podían vivir en él y si uno enfermaba en un país tan alejado de casa entonces ¿qué? después de meditar mucho tiempo sobre esto Isituzukuri se sentó en la mesa y escribió a la princesa Cayuga la siguiente carta Honorable y graciosa princesa hoy emprendo el viaje en busca del cazo de Buda que tanto deseas y que si lo descubro traerá a mi casa un amor más hermoso que la visión de las cigüeñas que vuelan al atardecer hacia su nido voy a alejarme muchísimo de la patria voy a dejar atrás montañas y ríos miles de olas van a pasar bajo mis pies los gansos salvajes vendrán y se irán con las muchas estaciones y las horas se marchitarán y se renovarán incontables veces antes de que yo haya vuelto no tengo miedo a este peligroso viaje porque me impulsa la pasión del triunfo y mi amor por ti así escribió pero la verdad es que en el momento en que llegó a su casa llamó a todos sus asistentes y les dijo tengo una importante misión que encomendaros quiero que todos vosotros partáis inmediatamente cada uno a un país diferente y me traigáis de los templos más viejos y famosos que existan el cazo más antiguo que tengan entre sus tesoros no necesita no necesita decirse que sus sirvientes no se pusieron a saltar de alegría con la peligrosísima tarea que se les exigía y hablaron entre ellos mientras se preparaban para la marcha sin embargo como no había otro remedio sino acatar la orden convinieron en privado que buscarían los medios más fáciles de complacer a su señor por eso aunque recorrieron muchos templos en sus viajes se preocuparon muy poco de su fama o antigüedad y lo único que pretendieron fue reunir tantos tazos de cualquier tamaño color y material como pudieran transportar de esta forma transcurrieron muy bien tres años y cuando volvieron a la mansión de su señor pusieron ante él una imponente formación de casos para que los inspeccionara al verlos Isshizukuri levantó las manos en señal de complacencia sin duda pensó que entre todos ellos encontrará el cazo de Buda dejadme verlos uno por uno exclamó y la gran procesión comenzó llevando sus sirvientes en hilera a los cazos que habían recogido Isshizukuri se sentó con las piernas cruzadas ante su cojín y las manos metidas cada una en la manga de otro brazo después ordenó que les fuesen enseñando cada cazo sin embargo con un significativo gesto de su abanico fue rechazando uno por uno todos los cazos que le iban presentando y mientras el montón de cazos rechazados aumentaba la cota de los criados disminuía cuando le había presentado ya casi todos los cazos el rostro del príncipe Isshizukuri se alargó y encolerizó hasta que acabó por estallar como es posible que entre todos vosotros ninguno haya sido capaz de traerme el cazo que os he pedido todos estos cazos son bonitos preciosos pero ninguno de ellos tiene la edad o la sencillez del cazo que el señor Buda en su indudable humildad había elegido para beber y se pegó furiosamente un golpe en la rodilla con el abanico al oír estas palabras el último sirviente de la procesión que era el jefe de todos los demás puso a un lado el bonito cazo que llevaba y echó a correr hacia una habitación lateral donde había colocado los cazos que había desechado por ser demasiado viejos o sucios para la inspección de su amo ahora estaba eligiendo el más viejo y sucio de todos y al encontrarlo lo cubrió con sus mangas y volvió a ocupar otra vez su lugar en el último puesto de la fila de ayudantes cuando le llegó el turno de presentar su cazo se adelantó y con muchas y profundas reverencias se aproximó al príncipe Ishitsukuri mi señor dijo en mi viaje llegué hasta la afamada montaña orai de la china y allí después de muchos fatigados días encontré el renombrado templo donde habita el único sacerdote que conoce la historia del cazo de Buda me contó que alguien lo había traído de la lejana tierra de la India y que desde hacía incontables siglos era el mayor tesoro de su templo mi señor hasta un sacerdote puede sentir el efecto relajador de un poco de vino por lo que después de haber bebido juntos me ofreció mostrarme el tesoro luego de exigirme que guardase el secreto durante muchos días estuve con él y cuando hube ganado por completo su confianza le persuadí de que me vendiera el cazo y hoy tengo el honor de entregárselo a mi señor y con la cabeza inclinada hasta el suelo adelantó cortesmente el cazo al príncipe Ichi Sukuri se quedó encantado con el cuento y contempló plácidamente el cazo que le presentaba delante con toda su oscura negrura y suciedad después de alabar al sirviente ordenó que trajesen el más delicado trozo de seda que hubiera en la casa y que envolvieran en él el cazo antes de salir prestamente hacia la casa de la princesa Caguya por el camino cogió algunas ramas floridas y adornó el paquete creyendo que era realmente el más raro y precioso de todos los tesoros por fin arribó a la casa de la princesa Caguya acompañado de un gran número de ayudantes allí fue recibido con todas las ceremonias debidas a su rango le hicieron pasar a la habitación donde esperaba la princesa a la que dijo con una estudiada expresión tengo el honor de traer a vuestra alteza el cazo de Buda que tanto deseáis ante ella desenvolvió el paquete y al hacerlo salió del cazo una nube de polvo y suciedad que contaminó el aire la princesa se tapó la cara con su larga manga levantó la cabeza y se puso altaneramente de pie el verdadero cazo de Buda está lleno de una luz celestial pero este cazo es negro y oscuro como el ébano no es el cazo auténtico es falso y por tanto rompo la promesa que te hice dijo con desten luego se retiró a sus habitaciones Ichizukuri se puso tan colérico y rabioso que cuando gritó todos cuantos le rodeaban apretaron a correr qué vergüenza qué humillación un caso falsificado una imitación aulló ¿por qué me han estafado? ¿por qué ella me trata también de ese modo? oh qué mujer tan abominable y tan detestable olvidando absolutamente su conducta asimismo fraudulenta en el asunto volcó todos sus abusos e inventivas sobre la cabeza de cuantos le rodeaban cuando atravesó la puerta de salida las puertas se cerraron firmemente tras él y en el silencio que siguió su ruidosa explosión la paz pareció descender sobre la casa de la princesa Kaguya cuya quietud sólo rompía el gorjeo de los pájaros por su parte el príncipe Ichizukuri se volvió para mirar las puertas que se le habían cerrado para siempre y de repente al comparar la gozosa expectación que había sentido a su llegada con la amarga mortificación que experimentaba a la salida se llenó otra vez de furor cogió el irritante cazo y le lanzó una vez y una y otra contra las inamovibles puertas hasta que con un poderoso estruendo quedó convertido en trozos a sus pies después montó a su caballo y calopó furiosamente seguido de sus sumisos sirvientes y el escarnio de los aldeanos que se habían congregado para ver en qué paraba todo aquello Ichizukuri Suma ha hecho un mal negocio ha roto su cazo y a cambio no ha obtenido otra cosa sino la vergüenza y regresaron burlándose a sus hogares aunque para la corte oficial hizo no Kami Maro era de cuna más humilde que sus rivales sin embargo estaba considerado como un joven muy honrado y además muy serio a sus seguidores les había dicho cuando la golondrina de la montaña ora y haya hecho su nido venid por favor a informarme enseguida sus hombres se miraron unos a otros hasta que uno de ellos preguntó podríamos saber la razón de esta petición honorable señor hizo no Kami Maro aclaró pomposamente su garganta se sentó con las piernas cruzadas sobre su cojín y contestó la razón es muy simple la princesa Kaguya me ha pedido que traiga la concha de Kauri que está dentro del cuerpo de ese pájaro vaya vaya replicaron sus seguidores hemos matado muchos pájaros y jamás hemos encontrado conchas de Kauri dentro de ellos y todos se rieron a pesar de tan ridícula idea pero hizo no Kami Maro les reprendió por su ligereza y les ordenó que escuchasen atentamente esta concha de Kauri les dijo es expulsada por el pico de la golondrina en el preciso instante en que el pájaro pone un huevo pero ningún hombre ha sido capaz jamás de presenciar ese acto ¿por qué? porque la golondrina echa a volar en cuanto ve a un hombre en ese caso ¿cómo vamos a saber cuándo construye la golondrina su nido? inquirieron los hombres y empezaron a razonar la aparente contradicción de la tarea pero entre ellos había uno muy viejo que llevaba muchos años al servicio de la familia y que al ver el disgusto creciente de su amo pidió la palabra señor dijo sabemos que la golondrina de la montaña hace su nido en los saleros del templo de la montaña orai muchas golondrinas anidan allí pero la golondrina que nosotros buscamos lo hace en la parte más alta del tejado eso lo sé por las historias que me contaba mi madre cuando yo era niño así que vayamos allí y construyamos junto a la gran puerta una alta columna desde la que nos será posible mirar abajo el tejado del templo y desde la que podamos ver sin ser vistos una vez hayamos localizado el nido podremos alcanzarlo fácilmente ahí sonó kamimaro le agradó muchísimo este plan y seleccionó a veinte hombres para que juntasen el material necesario y dispusieran el viaje al templo de la montaña orai una vez allí trabajaron día y noche en la construcción de una elevada columna como una torre en la que adosaron una escalera que llegaba hasta lo alto subieron y bajaron cada uno queriendo observar desde lo alto mientras que las golondrinas volaban y giraban a su alrededor desde arriba podrían ver los nidos y localizar el que estaba más alto de todos sin embargo los pájaros estaban muy sorprendidos por la presencia de esos raros humanos que no ponían los pies en el suelo al que pertenecían sino que escalaban el aire y aunque las aves revoloteaban y gorjeaban excitadas ninguna de ellas se aventuró a hacer su nido en el tejado del templo esto es completamente inútil exclamó impaciente y sonó Kamimaro así nunca podré conseguir lo que me propongo por favor pensar en algo mejor enseguida su viejo seguidor reflexionó durante un rato y finalmente dijo el problema es señor que somos demasiados aquí los pájaros están asustados con tanta gente vayámonos despacito hasta una distancia prudencial y los pájaros creerán que nos hemos ido para siempre cuando oscurezca que dos de nosotros se arrastren hasta aquí con una cuerda que previamente echaremos sobre el tejado del templo desde lo alto de la columna uno podrá subir al otro en una cesta y como sabemos dónde está el nido más alto el de la cesta podrá esperar allí en silencio hasta que la colondrina ponga el huevo y expulse por el pico la concha de Kauri entonces todo lo que tendrá que hacer el hombre de la cesta es delizar rápidamente la mano en el nido y atrapar la concha el plan le gustó a Isonokamimaro y éste reunió a sus hombres para que oyeran la idea del anciano pero ahora había otro problema todos los hombres jóvenes se habían criado en la refinada atmósfera de la corte y ninguno de ellos estaba versado en las cuestiones campestres el mismo Isonokamimaro también las ignoraba por lo que dijo al viejo ¿cómo sabe uno cuándo está la golondrina a punto de poner el huevo? ninguno de nosotros parece versado en esas materias nada más sencillo contestó el hombre solo hay que vigilar el momento en que la golondrina levanta las plumas de su cola y da siete vueltas en el nido ese es el instante en que está lista para poner el huevo con esta información grabada cuidadosamente de sus mentes los jóvenes se prepararon para abandonar la vecindad de la columna pero antes arrojaron desde ella una larga cuerda que aseguraron en la cornisa del tejado y cuyos dos extremos bajaban colgando hacia el suelo luego se alejaron tranquilamente hasta una distancia conveniente y allí esperaron la noche el sol se estaba poniendo en el cielo y pronto todo quedó oscuro y en silencio sólo los gorjeos soñolientos de las golondrinas rompían el silencio entre tanto los seguidores de Iso Noca mi maro habían vaciado uno de los grandes cestos y lo habían atado a uno de los extremos de la cuerda que colgaba del tejado del templo el joven que debía cumplir la parte más importante de la empresa entró en el cesto y allí se ocultó por completo mientras su compañero le izaba con la cuerda hasta que el cesto llegó a la parte más elevada del tejado allí se dispuso a esperar el joven por su parte los que habían quedado abajo en la oscuridad aguardaron impacientes lo que a Iso Noca mi maro y a sus hombres les pareció una eternidad arriba en la cesta el joven escuchaba y miraba atentamente al cabo del rato oyó un revoloteo de alas por lo que atisbando por encima de la cesta vio a la golotina posada en la orilla del nido las plumas de su cola empezaron a levantarse el animal dio una vuelta después otra y empezó a agitarse violentamente el joven se excitó tanto que olvidó el resto de las instrucciones y alargó la mano inmediatamente hacia el nido el pájaro sorprendido por esta inesperada intrusión echó a volar indignado la mano del joven tanteó todo el nido pero con gran asombro suyo no pudo encontrar nada ni huevo ni concha él que había estado tan seguro ahora bajaba cabizbajo hasta donde le esperaba su señor hizo no camimaro tenía ya tortículis de tanto mirar hacia arriba hasta que al fin gritó impacientemente bien lo has encontrado el joven de la cesta todavía amilanado por el disgusto lo único que pudo hacer es lanzar una mirada de estupefección y no decir una palabra hizo no camimaro ahora más impaciente que nunca mandó al hombre que tiraba de la cuerda que bajase la cesta de una vez el hombre que salió de ésta se avergonzó muchísimo al contar y confesar a su amo que no había podido encontrar ni el huevo ni la concha de cauri vaya un estúpido que estás hecho aulló y sonó camimaro dices que has visto al pájaro levantar las plumas de la cola pero que no había ni huevo ni concha en el nido ya veo que no tendré más remedio que subir yo mismo a coger la concha y diciendo esto se quitó rápidamente su grueso kimono exterior el viejo sirviente quiso detenerle con la advertencia del peligro de una caída pero hizo no camimaro no estaba dispuesto a escucharle por el contrario saltó al cesto y mandó que le subieran enseguida una vez en el tejado hizo no camimaro se puso a guardar casi sin respirar el retorno de la golondrina a su nido abajo esperaban sus seguidores en suspenso al cabo del rato hizo no camimaro oyó el ruido de las alas del pájaro que volvía y el fuerte gorjeo de chichi chichi atisbando por encima de la cesta vio al pequeño pájaro posado en la orilla de su nido de pronto el animal levantó las plumas de la cola y las agitó vigorosamente ajá pensó hizo no camimaro este es el momento y expiró sin respirar lo que iba a venir después en efecto el ave empezó a girar y girar en el lido y la séptima vuelta se agachó con las plumas de la cola extendidas hizo no camimaro apenas podía contener su impaciencia y por la forma en que temblaba la cesta sintió que sus hombres compartían abajo su tensión levantándose cuidadosamente sacó la cabeza del desto y atisbó en el nido con un formidable aleteo el animal hecho a volar en el aire al tiempo que gorjeaba irritado chichi chichi qué clase de grosero y descortes tipo es este que me interrumpe en tal momento y al oírse llamar los otros pájaros se juntaron a una distancia prudencial de la extraña criatura que así les importunaba y sonó camimaro no hizo caso de sus gritos alargó la mano hacia el nido y lo tanteó ajá qué era aquello su mano había llegado hasta algo caliente redondo y suave exaltado llamó a sus hombres a voz de en grito lo he conseguido tengo la concha de cauri bajadme inmediatamente exclamó y aseguró firmemente el objeto en su mano allá abajo sus hombres estaban también contentísimos y todos se pusieron juntos para que la cuerda se deslizase por sus manos olvidando el peligro que constituía la afilada cornisa al apresurar el descenso de hizo no camimaro las tejas cortaron la cuerda como si se hubiese tratado de una espada un grito unánime voltó de la garganta de los hombres que estaban abajo al mismo tiempo que la cesta se precipitaba en el vacío e hizo no camimaro salía despedido de ella como la flecha de un arco y caía justamente en la boca abierta de la cisterna que recogía el agua de la lluvia que estaba situada debajo del tejado después de que se aquietó el chapoteo del agua sólo quedaron visibles sus brazos y piernas luego mientras sus hombres miraban inmóviles y horrorizados salió su cabeza farfullando y pidiendo socorro hasta que se volvió a hundir otra vez en las profundidades del agua esto les hizo volver en sí y en su estupefacción y con gran celeridad lo sacaron del agua y lo tendieron suavemente en el suelo sus manos estaban cerradas firmemente y lo blanco de sus ojos brillaba en la oscuridad cuando empezaron a darle masajes y a llamarle por su nombre después de mucho rato sus ojos se cerraron parte de la rigidez empezó a abandonar sus miembros y su respiración se hizo convulsiva sus hombres se apiñaron ansiosamente a su alrededor y continuaron dándole masajes al poco tiempo se sintieron recompensados al ver que abría lentamente los ojos oh como me duele la espalda y que oscuro está todo pero he conseguido la concha de Kauri traed velas para que podamos examinarla de cerca dijo en un susurro y sus ojos se cerraron otra vez rápidamente sus hombres trajeron velas y levantaron a su amo lleno de dolor hasta que pudo sentarse lentamente empezó a abrir su mano mientras que todos se arracimaban para ver de cerca la fabulosa concha pero ¿qué es lo que vieron? una masa redonda y blancuzca un poco más grande que una bichuela y de una naturaleza inequívoca y sonó Camimaro miró el objeto con ojos dilatados luego dando un descorozanador grito de disgusto cayó hacia atrás como muerto los sirvientes apenas podían contener sus risotadas pero no perdieron tiempo y se prepararon para el viaje de retorno una vez en su aldea nativa llamaron inmediatamente al médico y sonó Camimaro había resultado gravemente herido en la caída y durante muchas semanas sus nombres se turnaron para atenderle devotamente ya que cada uno se sentía responsable de la desgracia sin embargo a medida que mejoraba y sonó Camimaro se sentía más y más deprimido hay que sino más miserable he tratado de robar la concha de Kauri el gran tesoro de la golondrina de la montaña y que he logrado a cambio una masa informe de estiércol y una espalda rota como se reirán todos de mí suspiraba y escondía su rostro en sus mangas mientras lloraba marcamente cuando la princesa Kaguya oyó el relato de esta aventura sintió muchísimo todos los problemas que había causado a ese honrado joven y como reparación le remitió una cariñosa carta así como muchos regalos y presentes que probaban su estimación esto sobre todo hizo más que cualquier otra cosa en la restauración de Ison o Camimaro a su ánimo usual y enseguida empezó a mejorar sin embargo un triste recuerdo de su romance permaneció con él por el resto de su vida desde entonces siempre anduvo un poco cojo y jamás pudo caminar sin el auxilio de un bastón a pesar de ello alcanzó a vivir muchos años pero raramente habló de la época en que trató de conseguir la mano de la princesa Kaguya después de las aventuras de estos cinco jóvenes a la princesa Kaguya no se la vio más que muy fugazmente cada vez se fue apartando más en la felicidad de su soledad con la anciana pareja las gentes dejaron de congregarse a su puerta y de herirla con su curiosidad pero a pesar de su reclusión la fama de su belleza se había propagado hasta donde los cuatro vientos del cielo tocaban las cosas del Japón y finalmente habían llegado a los oídos del mismo emperador un día este llamó a uno de sus mensajeros y le dijo he oído rumores de que una bella doncella llamada princesa Kaguya se ha recluido voluntariamente para que no la vean los hombres me gustaría mucho verla y quiero que salgas inmediatamente para su casa y que la traigas escoltada hasta mi presencia el mensajero partió enseguida para cumplir esta misión y al llegar a la casa llamó perentoriamente a la puerta la anciana al oír los golpes salió a ver quién era el que hacía tanto ruido cuando el mensajero vio a la mujer dijo ¿es esta la casa de la bella y enclaustrada doncella? señor nuestra hija es muy bella replicó la anciana y en efecto prefiere la soledad bien respondió el mensajero entonces es indudable que esta es la doncella que estoy buscando tenga la bondad de informarle que su majestad imperial el emperador le concede el favor de una audiencia privada y que yo he venido para escoltarla hasta el palacio la anciana mujer se puso contentísima y corrió enseguida a dar la noticia a la princesa caguya al oír esta el anuncio mencionado permaneció inmóvil movió movió negativamente la cabeza y respondió soy una persona demasiado inferior para ser presentada a su alteza imperial mi visita a su palacio no le proporcionaría ningún mérito y tendría un final no deseado por nadie dile por favor al mensajero que no deseo ir y a pesar de los ruegos de la anciana la princesa siguió en sus trece cuando el mensajero regresó al palacio llevando estas noticias el emperador se molestó muchísimo con la afrenta a su recia persona por cuanto estaba decidido a comprobar por sí mismo si eran ciertos los rumores sobre la belleza de la princesa así que volvió a mandar a su mensajero a casa de la princesa pero ahora con la orden de regresar con el viejo padre adoptivo de la muchacha no necesitamos decir que el anciano no tenía otra opción sino obedecer al emperador así pues marchó al palacio lleno de un inquieto temor porque su esposa le había hablado del deseo del emperador de ver a la princesa y sabía muy bien que si ésta había dicho que no quería ir nadie podría ser la variar de opinión cuando le hicieron pasar a la cámara imperial con gran sorpresa suya el emperador le habló bondadosamente y le prometió recompensarlo con un alto rango y pensión si perseguía a su hija para que visitara la corte ante esta perspectiva el anciano se puso contentísimo porque pensó que ahora la princesa al menos para compracerle a él estaría sin duda dispuesta a salir de su aislamiento por eso retornó jubiloso al hogar y dijo la princesa cagulla hija mía he sido recibido por el emperador quien me ha expresado su sincero deseo de verte en la corte irás irás es una maravillosa oportunidad para ti hace tiempo que desea casarse con una dama para hacer la emperatriz y quien puede dudar de que cuando vea tu gentil belleza no serás tú esa dama y si no te hace su esposa estoy seguro de que sería muy feliz con nombrarte la primera dama de la corte y hasta para mí hay un premio me ha ofrecido un alto rango la princesa cagulla permanecía silenciosa e inmóvil durante largo rato finalmente dijo padre haría cualquier cosa por verte encumbrado la posición que tanto anhelas pero no puedo hacer eso que me pides no puedo y no puedo incluso si me llevan allí por la fuerza rechazaré todo cuanto me ofrezcan y solo estaré pendiente de la oportunidad de escaparme de allí y de morir en soledad estas palabras trastornaron tanto al anciano que apenas pudo contener las lágrimas ya que no podía concebir su vida o la de su esposa si la belleza de su hija la princesa por eso le suplicó que no volviera a decir cosa tan espantosa a medida que pasaban los días la ira del emperador aumentaba más y más pero al mismo tiempo también crecía su curiosidad al no haber signos de que extraña doncella fuese a plegarse sus deseos una noche después de haber estado cazando todo el día se dio cuenta de que estaba cerca de la casa de los viejos condujo a su bien enjaezado caballo hasta las puertas de estos y ordenó a su sirviente que llamara a los esposos los ancianos se quedaron palmados ante la condescendencia del emperador de venir a visitar su humilde casa y salieron a saludarle se pusieron de rodillas ante él y se inclinaron hasta que sus cabezas tocaron el suelo el emperador desmontó inmediatamente hizo caso omiso de sus saludos y se metió directamente en la casa dirigiéndose hacia la puerta de la habitación más interior abrió todas las puertas sin ninguna ceremonia y estaba a punto de entrar en la habitación de la princesa cuando de repente tuvo que retroceder dando un grito y ponerse las manos ante el rostro una deslumbrante llama luminosa había inundado la habitación en cuyo centro brillaba la exquisita forma y bello rostro de la princesa caguya esta se hallaba tranquilamente sobre su cojín con sus pequeñas manos reposando quietamente en su regazo y su cabeza inclinada ligeramente hacia adelante dos largos mechones de pelo colcaban sobre sus hombros y su ancho vestido ahora radiante con la brillante luz caía coquetonamente sobre el suelo el emperador vencido ante una belleza cuyo igual jamás había visto antes se postró ante ella diciendo princesa caguya soy el emperador he venido en persona a visitarte porque los rumores sobre tu belleza se han extendido por todo el país ahora he comprobado que ni siquiera los rumores describen lo que yo he visto con mis propios ojos te piro de corazón que accedas a mi deseo de llevarte conmigo a palacio pero la princesa caguya meneó ligeramente la cabeza y dijo no es posible como voy a abandonar a mis queridos padres además debes de comprender que yo no soy de este país y que si me voy contigo algún día tendría que dejarte y volvió a mover negativamente la cabeza pero al emperador no se le rechazaba tan fácilmente y más ahora que cuanto más miraba sus divinos rasgos más determinado estaba a ganársela para él aunque me rechazas yo me casaré contigo gritó de repente llena su voz de amor y pasión se levantó y estaba a punto de coger la mano de la muchacha cuando una enorme oscuridad cayó como un manto sobre la habitación el emperador era como un ciego que palpaba desesperadamente las tinieblas ¿qué ha ocurrido? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aulló pero no tuvo respuesta ni tampoco pudo alcanzar ni un hilo del vestido de la princesa Caguya el emperador entonces se arrodilló desalentado porque comprendió sabiamente lo absurdo que era rogar con voz lastimera en una habitación a oscuras princesa Caguya perdóname por favor perdóname me he portado irrazonablemente solo te pido que me dejes verte una vez en toda tu belleza y nunca jamás te causaré problemas casi sin esperanza de que ella escuchase su petición se volvió a inclinar otra vez hacia el suelo inmediatamente la habitación fue inundada de nuevo con la brillante luz el emperador levantó sus ojos y ante él estaba la princesa Caguya su expresión era de tal tranquilidad y cortesía que el emperador sintió que un diluvio de lágrimas estallaba en su pecho señora dijo ahora que te he vuelto a ver jamás podré olvidarte eres más bonita que las blancas crestas de diez mil olas más noble que los picos de las torres del cielo y más hermosa que la luz de la luna que cae a cascada sobre los valles nunca antes había visto una belleza igual y nunca la veré jamás miró fijamente a la silenciosa princesa luego salió rápidamente de la habitación y regresó a su palacio pasaron cuatro años más era primavera la princesa kaguya vivía tranquila y pacíficamente con sus padres adoptivos sin embargo ahora parecía que un extraño ánimo se había posicionado de ella porque frecuentemente se la veía en las noches de luminosa luna sentada a la ventana y mirando a la luna que cabalgaba en el cielo además parecía ser tan feliz y sus ojos estaban tan llenos de deseo que la angustia de la anciana pareja crecía más y más por su causa la más preocupada era la anciana porque recordaba de las historias de su infancia que a los observadores de la luna les sucedían cosas malísimas contó sus temores a la princesa Caguya pero el único efecto que sobre ésta tuvieron sus palabras fue que se cayó todavía más y se encerró en su mutismo en su habitación hasta el punto de que los ancianos apenas vieron a la muchacha durante semanas y semanas el tiempo transcurría tristemente hasta que llegó el mes de agosto una noche cuando la augusta luna había alcanzado casi su plenitud la anciana oyó a su hija llorar amargamente en su habitación llamó a su marido y juntos entraron a verla ¿qué le pasa a nuestra hija la princesa? ¿no puedes decirme por qué estás tan triste? rogó la mujer dinos qué te pasa querida Caguya haremos todo cuanto podamos para complacerte dijo el anciano la princesa Caguya luchaba por controlar sus lágrimas cuando les oyó hablar se secó los ojos con el borde de su larga manca y luego dijo debo confesaros mi secreto ya no puedo ocultarlo más he guardado silencio hasta ahora porque no he querido haceros infelices pero ha llegado el momento de que lo sepáis todo acerca de mí ya debéis haber adivinado que yo no he nacido realmente en este país y que no soy de la misma raza que es la gente de aquí he nacido en el país de la luna y allí está mi verdadero hogar al oír estas sorprendentes palabras la anciana pareja se quedó estupefacta luego la mujer dijo tenuamente entonces eres una dama de los cielos la princesa sonrió quizás sea esa la mejor forma de llamarme porque he venido del cielo pero ya ha llegado el momento de regresar a mi país durante muchas semanas me han estado llamando las voces de la luna no hay alternativa debo ir y cuando la luna de agosto esté llena los mensajeros celestiales bajarán para escoltarme hasta casa vine de mi bienaventurado país para ayudaros por cuanto parecía que la bondad habitaba entre vosotros no estaba equivocada y he sido feliz con vosotros todos estos años nunca os olvidaré nunca nunca a través de sus lágrimas las palabras de la princesa cagulla salieron balbucientes y tropezando y no es para contar la pena que sintieron los ancianos al escuchar estas tristes y extrañas nuevas cuando cesaron las lágrimas de la princesa cagulla y ésta casi se hubo calmado del todo los ancianos se retiraron a su habitación infelices y llenos de intranquilidad estaban meditando en lo que ella les había contado la noche de la luna llena estaba muy cerca y se sentían impotentes para hacer nada sin embargo el anciano estaba tan excitado que desafiadamente dijo su esposa que jamás consentiría a nadie fuese ángel o diablo que les robara a su amada hija cuando la princesa cagulla oyó su voz vino a sus padres con una cara tan apenada como la del anciano y poniendo su bella cabeza sobre la rodilla del hombre dijo contrita yo no quiero abandonaros podéis creerme que desde el momento en que me tomaste del árbol de bambú y me trajiste a esta casa en la palma de tu mano no he disfrutado otra cosa sino amor y devoción por parte vuestra y he crecido para devolveros vuestro amor pero pertenezco al país de la luna mi pueblo ansía mi regreso y por ello debo volver no hay otra solución toda la casa resonó con los suspiros y los gritos apenados de los criados que se habían congregado y habían escuchado esta triste historia noche noche tras noche de luna fue haciéndose más redonda y llenándose más y más con lo que los habitantes de la casa apenas dormían o comían de ansiosos que estaban al fin el anciano el anciano después de mucho pensar llamó a su esposa para decirle si seguimos así pereceremos de pesadumbre tengo una buena idea y voy a buscar ayuda vigila bien a nuestra hija y no la pierdas de vista ni un instante especialmente por la noche no tardaré más de un día se marchó de su casa enseguida y fue al pueblo donde alquiló un palanquín con los corredores más veloces que había y partió rápidamente hacia el palacio cuando llegó al palacio el anciano saltó del palanquín y golpeó fuertemente las grandes puertas a la vez que gritaba en el nombre de la princesa Caguya deseó ver urgentemente a su majestad imperial tan pronto como los criados llevaron el mensaje al emperador este corrió a las puertas donde estaba el anciano quien le saludó nada más verle majestad majestad algo terrible va a acontecer a nuestra hija y os suplicamos que nos ayudéis por favor venid enseguida a mi casa al oír estas palabras el emperador quedó profundamente confundido y contestó con urgencia ¿qué quieres decir con eso? por favor cálmate y explica claramente cuál es el problema el anciano contó rápidamente la historia del extraño nacimiento de la princesa Caguya en el relato todavía más raro de su vuelta a la luna al final imploró el auxilio del emperador antes de que la luna de agosto alcanzara su clímax y su amada hija fuera forzada a abandonarles en efecto es una historia fabulosa muy fabulosa dijo el asombrado emperador pero no te preocupes más iré yo mismo con dos mil de mis mejores guerreros a tu casa y protegeremos a la princesa de los mensajeros que vengan de la tierra o del cielo vuelve a tu casa y mantén una atenta vigilancia hasta que nosotros lleguemos esta noche la alegría del anciano era indescriptible cuando tomó el camino de regreso a su hogar con el propósito de preparar tan pronto como fuese posible a su esposa y a la princesa Caculla para el acontecimiento primero ordenó a su esposa que se sentara con la princesa en la fuente habitación donde se guardaban los tesoros de la familia y en la que ya había mandado poner víveres y otras cosas necesarias para permanecer varios días luego ordenó a sus sirvientes que aseguraran la puerta con los cerrojos más fuertes y firmes a su esposa la instruyó para que se agarrara a las manos de la princesa Caculla y que de ninguna forma perdiera el contacto con ella por su parte extendió una estera delante de la mencionada puerta con el fin de disponerse a vigilar al oscurecer el emperador y su comitiva llegaron a la casa los dos mil soldados se distribuyeron en filas alrededor de todo el jardín y el tejado de la casa lugar donde se afincaron como una bandada de golondrinas humanas el silencio cayó sobre la casa y todo lo que podía oírse era el ligero susurro de los hombres que preparaban sus arcos y flechas y los tensaban para disparar en seguida un suave resplandor empezó a ver su luz desde el cielo y la luna salió lentamente sobre ellos cada momento más llena y dorada hasta que pareció colgar por encima de ellos como un melocotón reposante y maduro la tensión de los hombres que esperaban se hizo más violenta y se envanaron como animales dispuestos a atacar al mismo tiempo que flexionaban intranquilos sus arcos en cuanto el brillante curso de la luna se amplió y sus rayos llegaron cortantes hasta la casa el anciano se puso en pie de un salto y gritó voz en cuello a la primera señal de cualquier cosa extraña disparad un gran grito salió de la garganta de los soldados en respuesta a sus palabras no temas abuelo ni siquiera se nos escaparía un murciélago dentro de la casa la princesa caguya estaba sentada con sus manos cogidas fuertemente por las manos de la anciana y al escuchar los valientes gritos suspiró y dijo ay a pesar de lo intrépido y valientes que son su fuerza es nada contra el poder de la luna y dejó caer su cabeza en el regazo de la anciana quien sin comprender nada la apretó todavía más la luna se elevó más y más y ahora las hojas más diminutas del jardín estaban bañadas en su luz el anciano mostró colérico su puño al cielo quien quiera que seas ángel o demonio chilló nunca consentiré que te lleves a nuestra hija te arrancaré los ojos con mis largas uñas te mataré quien quiera que seas pero el cielo no respondió sin embargo al acercarse la medianoche llenó el cielo un resplandor sobrenatural diez veces más brillante que diez mil lunas y los centinelas tuvieron que cubrir sus rostros aterrorizados casi ciegos desde el punto más alto del cielo empezaron a juntarse lentamente unas guirnaldas de nubes blancas que suave y silenciosamente comenzaron a descender al irse aproximando los tensos centinelas pudieron ver que muchas y hermosas criaturas parecían haberse agrupado sobre las nubecillas unas estaban de pie otras sentadas pero todas iban vestidas con brillantes kimonos de color del arco iris eran tan numerosas que es imposible decir si se trataban de cien de doscientas o de muchos miles en medio del asombroso silencio que habían provocado bajaron hasta el punto justo encima de la parte más alta del tejado y allí descansaron calladamente los expectantes soldados temblaban tantísimo que aunque lo intentaban lo cierto es que no podían mover sus miembros para disparar sus saetas entonces uno de ellos más sabio que los demás se arrodilló exclamando rezad todos sólo las oraciones podrán ayudarnos sin embargo y por un instante los soldados parecieron recuperar sus fuerzas y muchos arcos fueron tensados furiosamente para que sus fleas se arrasgasen el aire pero los disparos se dispersaron extensamente y los visitantes celestiales permanecieron inmóviles y tranquilos sobre su flotante y blanca plataforma antes de que nadie pudiera comprender cómo o dónde procedían los centinelas vieron un gracioso palanquín que descendía por el ancho sendero de la luz de la luna el palanquín iba guiado y sostenido por una hueste de bellos seres a los que mandaba uno todavía más agraciado y atractivo este parecía ser persona de gran importancia y al irse aproximando esclavó suave y claramente miyad su comado san haz el favor de salir al extraño conjuro de esta amable voz que sonaba como las aguas de una intrincada corriente y enormemente sorprendido por oírse llamar por su nombre el anciano trepó atemorizado hasta el tejado al ver a aquel celestial desapareció toda su ira y lo único que pudo hacer fue arrodillarse con humilde reverencia y escuchar la voz que seguía diciendo te has portado muy bien al cuidar con tanto mimo a nuestro tesoro más preciado y por eso te has hecho rico y has sido feliz no es verdad miyad su comaro san si es verdad dijo el hombre y os estamos profundamente agradecidos pero ahora es el momento de que ella vuelva a estar con su pueblo durante muchos años habéis sido sus padres aunque esos años hayan sido como un minuto para el país de la princesa cayguya aquí la espera su pueblo al que pertenece no hay nada que tú puedas hacer para retenerla más tiempo contigo miyad su comaro san por favor ponían libertad inmediatamente dejadla libre pero todavía el anciano se mostraba reacio a hacer como se le pedía por eso buscó una excusa y dijo mi noble señor no es posible que hayas confundido a nuestra hija con alguna otra muchacha celestial tú has dicho que ella ha permanecido con nosotros muy poco tiempo pero en realidad ha sido nuestra hija durante 20 años seguro que no te equivocas y un último y desesperado alegato añadió por otra parte ahora se halla muy enferma y no puede salir de casa pero el dios de la luna no le respondió sin embargo todo quedó silencioso de nuevo cuando codujo el palanquín hasta un lugar determinado del tejado después con su voz clara y líquisa dijo princesa caguya princesa caguya hemos venido a buscarte deja esta casa y vente con nosotros tu pueblo te espera y debes volver a él sal tu palanquín te aguarda todos siguieron callados ninguno trató de moverse y en la habitación interior la vieja mujer quedó aterrorizada al notar que una repentina parálisis encogía a sus miembros debilmente sus manos fueron aflojando las manos de la princesa y sus ojos se dilataron de horror al abrirse la puerta sin el concurso de ninguna fuerza humana aunque estaba cerrada y atrancada su grito atrajo dentro de la casa al anciano y también se arrojó al suelo aterrorizado al ver la forma de la hermosa princesa cagulla que se deslizaba a través de la puerta abierta la muchacha les miró con un rostro en el que se dibujaba el más tierno afecto y depositó suavemente la mano en el hombro del anciano al mismo tiempo que decía no lloréis os lo ruego recordad únicamente los felices años que hemos pasado juntos ahora no queda otro remedio debo dejaros para regresar a mi país y a mi pueblo no podéis alzar vuestras cabezas para verme y salir a despedirme en mi viaje pero el anciano movió la cabeza querida niña nuestra murmuró durante todos estos años hemos sido tu padre y tu madre ahora que somos viejos es cuando más te necesitamos cómo puedes abandonarnos te suplico que nos lleves contigo a tu lugar del cielo porque sin ti no queremos vivir y él y su esposa lloraron amargamente la princesa Caguya quedó atribuladísima por su pena y apenas podía contener también sus lágrimas pero en este momento uno de los mensajeros de la luna entró en la casa llevaba en sus manos un cofre preciosamente ornamentado el cual colocó ceremoniosamente delante de la princesa de él extrajo un brillante cántaro y un ondulante manto tejido con la más delicada seda de colores que irradiaban la habitación parecía estar hecho de mil avalorios de lluvia después después se dirigió a la princesa este es el manto agaromo cuando te lo pongas hará desaparecer de ti todas las impurezas del contacto humano y en este cántaro está la porción que te proporcionará el olvido de todas tus actuales tristezas la princesa Caguya se volvió a través de sus lágrimas le rogó que los dejase solos un momento después se quitó su hermoso kimono exterior se arrolló ante los ancianos y dijo tened esto en recuerdo mío donde esté esto también estaré yo ahora por favor secad vuestras lágrimas por el amor que me tenéis no seáis infelices les tocó reverentemente los hombros luego cogió una de las plumas de escribir que tenía en un cofrecillo tallado y escribió en un rollo un poema de despedida lo enrolló y lo entregó con el cántaro a su anciano padre al mismo tiempo le decía padre dale este poema y este cántaro al emperador el poema es mi despedida o un hombre amado el cántaro contiene una poción que cuando la pruebe le proporcionará eterna juventud con un último deseo de felicidad y una mirada afectuosa a la anciana pareja la muchacha se dirigió al mensajero y le dijo estoy dispuesta a marchar contigo silenciosa y sosegadamente se echó el manto por los hombros un aspecto de majestad cayó sobre ella el gozo y la felicidad divina se marcaron en sus mejillas y un aire etéreo rodeó todo su ser en este mismo instante se hizo tan distante y se olvidó tanto de la vida humana para los ancianos era ya una extraña pero todavía no podían creer que su querida niña fuese a perderse para ellos y por eso rotos cuando ella puso en su mano dentro de la joven dios de la luna y montó con él en el brillante palanquín la siguieron con gritos frenéticos la gran hueste de mensajeros se elevó en el aire al rodear el palanquín estallaron en una regocijada canción al mismo tiempo que un sendero de luz lunar se abría ante la cabalgata sorda a los furiosos gritos de sus padres adoptivos ahora con el corazón traspasado la princesa caguya flotó gozosamente hacia su hogar rodeada de la resplandeciente hueste hasta que los aguzados ojos de los que quedaban abajo no pudieron ver ni un punto de luz de sus manos cuando el emperador recibió el poema y la poción de la princesa caguya suspiró profundamente y cayó en una larga meditación su corazón estaba desgarrado porque toda la profundidad de su amor por la bella princesa se le había presentado repentina y violentamente por la princesa y la princesa no está en esta tierra no quiero prolongar por más tiempo mi vida murmuraba se encerró en sí mismo durante muchísimos días rehusó hablar con nadie y allá por donde iba llevaba consigo su espíritu de desolación evitaba a sus sirvientes y despreciaba todos los entretenimientos y diversiones que planeaban para él un día los llamó y les dijo ¿cuál es el monte de nuestro país que está más cerca del cielo? vaya señor es el monte Fuji replicaron con cierta sorpresa sus criados ya que eso lo sabía todo el mundo bien exclamó el emperador haced todos los preparativos para un viaje saldremos inmediatamente hacia el monte Fuji en sus fieras profundidades quemaré este poema y la poción que día y noche consume en mi corazón con los recuerdos de la princesa Kaguya partieron enseguida y llegaron al pie de la divina montaña ascendieron durante la noche y llegaron a la cima cuando ya el sol asomaba y se filtraba a través de los campos de nubes que habían en el horizonte con sus nobles ayudantes rodeándolo el emperador depositó el poema y el cántaro de la princesa Kaguya en el rojo cráter ardiendo al quemarse el humo se elevó espeso y negro gradualmente se fue aclarando hasta que quedó un finísimo hilo de humo que se proyectaba en espirar hacia el cielo está llegando al país de la princesa Kaguya murmuró el emperador después de decir estas palabras abandonó la cima y comenzó el viaje de regreso a su palacio pero muchas veces miró atrás y siempre vio el fino hilo del humo que ascendía hacia el cielo y así sigue hasta hoy fin y así